Yomar Apolanco incojo una decisión ante los diputados que salieron de Ultramar y al parecer tiene ganancia de causa, hasta el momento digo al parecer, porque no había salido la resolución, el TC con lo que pasó en los Estados Unidos, Yomar Apolanco es diputado, buenos días. Buenos días familia, don Cominés, don Benz, feliz, saludo y saludo a su audiencia que es demasiado con mucho su audiencia, Dios los bendiga. Miren, estamos bien porque estamos con la verdad, estamos con Dios y estamos con la justicia. Y no hay hombre malvado que pueda con esa diáspora de allá, con la que manda la remesa para acá. Hay que respetar la diáspora, ningún Juan de los Palos va a venir desde la República Dominicana a criminalizar unas lesiones en ningún país, ni a los dominicanos. ¿Y lo que pasó con Donald Trump? Bueno, mire, ese es Gilberto Cruz Erasme, director de la República Dominicana, en el exterior expreso que el erario público se puso de relajo como el derecho constitucional democrático de cada dominicano de elegir y ser elegido. Fue vulnerado, fue criminalizado y tenemos que, hasta las últimas consecuencias, llevar esos criminales. Y si no se hace justicia aquí, anótenla, se hace justicia allá. Hubo robo, obtusión de justicia, hubo lo que se llama ya traspase y otros delitos más. Que si esa justicia aquí, no da ejemplo, el país y todos esos criminales, lamentablemente el país se va empañado con todos esos criminales porque lo vamos a procesar ayer. Que de hecho la Junta Central Electoral le cerraron las cuentas en los bancos, en los Estados Unidos. El Bank of America en varias ocasiones notificó que hayan transacciones dudosas, mucho dinero en efectivo sin necesidad. Hasta de lavado se acusa. Yo no estoy aquí para especular nada. Yo le estoy diciendo que yo he visto de los documentos que esa gente pagaron a compañías fantasmas, doscientos dos mil pesos en comida el día de, doscientos dos mil dólares. Dólares. Doscientos dos mil dólares en comida el día de a una empresa que necesitaba registrar en Nueva York. La registraron, ¿de por qué denunciamos? No se la registran como un mes después. Todo eso pasó allá. Cuando usted comenzó a alegar su triunfo, muy bien merecido, la comunidad, inclusive yo hablé con perremeístas que votaron por usted. Perremeístas que votaron por usted. Así es. Y me decían, mira lo que es la ley divina, mira lo que se ha desatado después de este golpeo sistemático a la voluntad de una comunidad que lo único que hace es mandar dinero para acá porque los gobiernos nunca han pensado en ello allá. Así es. Porque el Tribunal Superior Electoral dio dos fallos. Una sentencia primero que había que contar los votos. Eso fue el 30 de julio. ¿No lo contaron? No lo contaron porque lo quemaron. Quemaron en Washington, quemaron en Pensilvania y robaron 28 colegios enteros en New Jersey, quemaron 31 y contaminaron lo que faltaban. Entonces nunca se pudo contar. Cuando se pudo contar en Nueva York, Nueva York se contó. Yo gané por 384 votos por encima de los demás. Yo gané Nueva York. Eso fue el reconteo. El reconteo. Yo gané Nueva York. En Massachusetts gané con 46 votos. En Nueva York se estaba ganando 45 a 15. Y recuerden que mis votos valen 3. Pues yo estoy peleando con un tercer lugar, contra el primero. Es decir, mi voto vale en 3 del otro. Es decir, la candidata del tercer lugar que está ahí, su voto vale un tercio del mío. ¿Por qué será el líder de junta? Vamos a decir, no hay manera que yo haya perdido. Oiga esto. La Junta Central Electoral fue Estados Unidos, los miembros de la junta. Se presentaron allá, pues, incluso de emergencia. Así fue. La nueva junta, John Bery. Se tuvo que pedir a Nueva York porque lo llamaron. Primero el Departamento del Estado le estaba llamando, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. Eso no se dijo aquí, pero yo manejo la información. Pero cuando van al consulado, ellos hablan con el consul. Y se hace una reunión, se menciona su nombre y se dice, vamos a buscarle un bajadero. ¿Qué fue lo que le ofertaron a usted? No, a mí no me ha ofertado nada. Yo soy el que estoy pidiendo justicia. A mí no se me ha ofertado nada. Yo lo único que quiero es que se respete a mi diáfora, que se respeten a mis votantes. Yo saqué más de 30.885 votantes a votar. Y con el desastre que hicieron, solamente me contaron 14.000 y pico. Más 5.600 nulos. Y de los nulos, cuando lo íbamos contando, que ellos iban arriba, ¿qué hacen? Rompen la cadena de custodia, roban los votos, los queman, los desconocen, para entonces decir, ya terminó el conteo, no se puede seguir contando, los números se quedaron como estaban antes. Porque es una mafia electoral, es una asociación de malhechores que el señor Castaño Guzmán mandó para allá. Yo no sé a dónde le cabe a este señor, magistrado Castaño Guzmán, de mandar criminales para allá, a trabajar en las OCLI y a trabajar en las elecciones. Quisieron dar un tono negativo de que se estaba entrando en un acuerdo con usted. Para que la diápora entendiera que usted estaba comercializando lo que ellos, porque es una voluntad de ellos que se le está faltando. Y creo que la única negociación que usted tiene que hacer es que le entreguen su diputación. Pero, pero ¿y qué negociación? Y conmigo, pero señores, la empresa es mía, venden medicina, no política. Y si yo negocio, yo negocio, pentobismol, milanta, fibraxina, todo lo que yo sé hacer para vivir, que es mi química. Política yo no tengo que negociar pueblo, yo estoy aquí porque yo amo a mi prójimo como a mí mismo y quiero servir. Y esa gente de los minas donde yo nací, que todavía a los 11 años yo cargaba agua descalzo en pantalones cortos, a esa gente que yo quiero apoyar, que son la mayoría, de darle oportunidades necesarias para que si quieren ser empresarios, sean empresarios, si quieren ser profesionales, sean profesionales, pero para eso hay que empoderarse. Así que eso no es negociable. Quien está hablando de disparate, el curso se me duele. No, 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 no. Mira, yo ni me enteré de eso, del eco que se hizo. Nadie le creyó, porque quien me conoce a mí, conoce a mi trayectoria. Yo me atrevo, como decírselo, con ese corito del merengue, lo que está pasando en la Junta con el caso tuyo. Aquí gane el tremacuto. Aquí gane el tremacuto. Bueno, entonces... Y no gato, ahí hay elefante. Yomar, entonces, optimista, llegó... Desde el primer día, no le queda otra que hacer justicia basado en la verdad. Fotos, videos, documentos, actas, testigos, evidencias contundentes de que hubo todas las irregularidades del mundo desde el inicio que se planificó las elecciones. Oye, todo fue bien orquestado. El día D, ninguna de las juntas electorales tenían los oficiales configurados, se cogieron de la calle, solamente lo que ellos querían estaban ahí. Todos los que nosotros, los partidos delegados que pedimos, que fueran otros delegados, a ninguno lo llamaron. No lo llamaron. Cogieron por el mejor de la calle para completar esos colegios electorales. Comenzaron tarde, la mayoría, porque la valija no llegaba. En vez de comenzar a las 8, comenzaron a las 12 el día, a la 1 del día, y como que quiera cerraron a las 5. Y no solamente eso, muchos de los precintos que decían que iba a ser colegio estaban cerrados. El día de la gente fueron, tuvieron que devolverse, porque abrieron otros precintos en otro lugar. Todo el desorden fue manipulado por esa Junta Central Electoral que fue la marcha latana para que el dominicano no votara allá. ¿Ecabezada por quién allá? Allá fue el señor Gilberto Cruz Erasme, que va a ir preso. ¿Vinculante hacia el catálogo humano? Sí, porque él mismo dijo que él trabajaba bajo órdenes de César Castaño. Lo dijo un periodista. O sea, entonces César Castaño y Guzmán pudieran caer preso también. No, está supuesto hacer llamados. Está supuesto, está supuesto. Es que hay un ruido grande ahí. Está supuesto. Y yo no quiero hablar mucho del financiero, porque eso viene como quiera. Los financieros, porque la FBI también tiene todo eso. Es una manifestación de fondos por todos los lados y pagos indebidos a personas que son fantasmas o por una cantidad, por otra. Todo eso está ahí. Eso es noticia, señora. Eso es noticia. Atención, cachicha. Atención, cachicha. Dice, dice el doctor Yomare Polanco. Atención, ¿qué es lo que va a pasar, Yomare Polanco, con los diputados? Que no hay un diputado que se tiene que ir. Los tres diputados de la secundación número uno son ilegales porque no pudieron ser, no debieron ser juramentados por todas las irregularidades que hubieron en la secundación número uno. ¿Y con Castaño Guzmán? Y con Castaño Guzmán, el señor Gilberto Cruceraz, mi director de Oculto en el exterior, parece entonces que está ahora mismo suspendido y esperemos que vaya preso pronto. Él dijo que él actuaba bajo órdenes de Castaño Guzmán. Así que Castaño Guzmán va a tener que responder por todos los desaciertos financieros y electorales que hizo su gente allá de la Junta Central Electoral que mandó de aquí para allá y la Ocli de allá. Bueno, gracias por estar con nosotros, señor diputado. Yo sé que Dios es grande y ese pueblo lo va a celebrar, esa comunidad allá. Yo soy el diputado de la comunidad, yo no soy el diputado del PLD, la gente está equivocada. Y los perremeístas, balagueristas, reformistas, perreleístas, estrujillistas que votaron por mí y algunos otros perreleístas también, saben que esa diputación no es mía, es de ese pueblo, de esa diápora pujante que es la corona vertebral de la economía de este país. Y hay que respetar. Cosa de la vida, usted para el Congreso y otro para la cárcel. Una cuarta mañana, Dios mediante. ¿Cómo es esto? ¡Cosa de la vida, usted para el Congreso y otro para la cárcel. ¡Cosa de la vida! ¡Cosa de la vida! ¡Cosa de la vida! ¡Cosa de la vida!